Señor llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce, Señor tu rostro quiero ver, pasaré a la muchidumbre, donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar, llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar santísimo, lléname, tócame, sáname, Señor llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce, Señor tu rostro quiero ver, pasaré a la muchidumbre, donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar santísimo, lléname, tócame, sáname, llévame al lugar santísimo, llévame al lugar santísimo, llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor, ¡Gracias por ver el video!